El 11 de junio de 1992, el mundo vallenato se estremeció por el crimen del cantante Rafael Orozco, quien fue acribillado de nueve balazos en su residencia en Barranquilla. El cuerpo de Orozco fue llevado a la clínica del Caribe por su esposa Clara Elena Cabello, pero el artista llegó sin vida al centro asistencial, donde fue declarado muerto a las 10 de la noche. Entre los móviles del asesinato se barajaron la relación extramatrimonial que Orozco sostenía con una mujer comprometida. Otra de las versiones fue un ajuste de cuentas por la supuesta implicación de Orozco en el narcotráfico. Rafael Orozco, quien nació en Becerril, es recordado en esta fecha por el primer acordeonero con el que compartió escenario y quien lo impulsó en su carrera musical. Hola, yo soy Emilio Oviedo, el comandante. Bueno, la pregunta es cómo conocí yo a Rafael Orozco. Y lo conocí en Aguachica, tocando guayaraca, no estaba cantando. Y lo llevé a grabar sus primeros dos trabajos musicales. Hizo conmigo, Adelante y Consentimiento. Así fue el comienzo de Rafael Orozco, con esta canción, Cariñito en mi Vida, que nos hizo famoso, tanto a Diomedes Díaz como compositor, Rafael Orozco como cantante y mi persona como acordeonero. En Becerril, tierra natal de Rafael Orozco, le hicieron un monumento en la plaza principal, obra del escultor Misael Martínez, por iniciativa del mandatario Raúl Machado Luna, en homenaje a uno de los artistas que fueron más representativos en el folclor vallenato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!